¡Yepa! Buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Y hoy tenemos un saqueo un poquito especial porque la base que saqueamos son como 4 o 5 bases en una Un montón de bases satélite alrededor del mapa, por ahí no sabes que base abrir Es un saqueo complicado pero también divertido y muy muy rentable Espero que lo disfrutéis Bueno, estoy viendo aquí unos tronos de nivel 4 ¿Esto qué mierda es? ¿Pero quieres usar un juicio? A ver, esto solo puede ser dos cosas, ¿vale? O, podríamos haber traído aquí el radiocasset y habíamos hecho aquí un fiestuki que no veas Y habíamos hecho aquí una pista de baile súper buena O a lo mejor es para el helicóptero Este tío es un misionario, ¿eh? Ha dicho, yo no voy a ir haciendo ya aquí para poner el helicóptero, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este hombre vive en 2057, hombre o mujer, no sabemos, muy bien ¿Qué demonios? Pincho por aquí Bueno, vamos a ir mirando ¿Qué pasa aquí, tío? Esto es una base, son dos Vale, aquí hay para poner C4 Voy a ver si hago una pared Aunque teniendo solo un nivel 4 me extrañaría que tuviera... Madre mía, pero ¿cuántas bases tienes? ¿Eh? No, C4 Aquí es que debe haber un banco de trabajo o algo En cuanto te alejas de la pared ves exactamente que sale el símbolo ¿Qué demonios es esto? Y no tiene moto Base falsa Base... Bueno, no tiene para qué ser base falsa Pero podría ser base falsa, ¿eh? Cuando no tiene moto... Este tío tiene un mapa más grande de lo normal ¿Qué tapas tiene este hombre? Vale, aquí C4, 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 vale, esto es pequeño Vale, aquí hay un trozo central que parece más grande, ¿no? ¿Eh? El clásico estante Será el tablón de anuncios, claro Esto me imagino que será un tablón de anuncios Pues vamos a poner allí C4 en la... En el lado ese, a ver qué tenemos Pero esto, madre mía Espero que por lo menos cuando abra, me abra la sala entera o bastante Como me empiezan encima a abrir aquí trocitos Es que he tenido tantas salas Lo mismo, luego tiene salas pequeñas Que está bien colocada más o menos en el centro O más o menos... Tío, ahora que me estoy dando cuenta ¡Eh! ¡Cofres, cofres! ¡Cofres, trícalo todo y huye a la frontera! Hemos abierto esto porque era lo más grande, no por otra cosa Bueno, pues mira, un traje táctico Para empezar a hablar Ni tan mal, ¿vale? Para estas oleadas primeras Es que los pinchos estos no nos valen Y el cajo también, venga Y luego el otro no lo ponemos para... Bueno, aquí va a haber que sacar la grande, seguro Va, abrimos los cofres de colores ¿Hay más cofres de colores? No, hay uno verde y gracias Uno verde y gracias Pues abrimos el verde Si hay cofres de colores ¡Hombre, que abrirlos! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cuatro mil tares de fuego! No está mal, hombre No está mal, cuatro mil tares de fuego Los que estén más al fondo Me da igual de un lado que de otro Que son los que los cuesta más recoger Mira, otra boda SWAT Otra... Otra pechera táctica Espera, esta pechera táctica Está un poco más degastada que esta Vamos a ir gastando lo que esté Si nos encontramos cosas degastadas La vamos gastando primero Buah, madera, carbón... Bueno, por lo menos hemos encontrado cuatro armas de fuego Bueno Aquí, madera Y tablones Vamos a abrir por aquí 53 Vale, llaves inglesas Relojes De momento nada, demasiado valioso ¿Eh? Tío 61 Madera Bueno A las malas hay muchos cobres Y nos podemos llevar por lo menos hierro Madera, tablones o lo que sea Si pudiéramos encontrar algo para reciclar Que nos diera cobre Algunas pilas O alguna cosa así Mira, mira Siete pilas Antes lo digo Algunas pilas O cobre O acero ya hecho O lo que sea A las malas O cámaras O alguna cosa así Es 77 Entonces si encontramos nada Por lo menos nos podemos llevar algo Habíamos ya abierto Digo, no sé si hay abierto cobre aquí Lo he mirado No lo he mirado Pistolas, pistolas Pañun, pañun, pañun Pañun, pañun Pañun a tutiplen Pañun a tutiplen Vamos Ahora sí Ahora Eh, ahora Eh, cuando arribo a casa Una pistola delichosa Ahora sí soy rico Ahora sí soy rico Que bien, bien, bien Esto para el buque bravo Uy, que bien me viene Eh, a ver Voy a dejar aquí el C4 Y las achuelas estas Me llevo ocho pistolas Esta no Esta no Que esta es la buena Voy a dejar aquí el C4 Las achuelas de momento Porque no sé si abriré algo más o no Las achuelas de estas zonas Me van a hacer falta seguramente Porque Tengo que abrir Muchos cofres Habrá que ver ahora cuántos Bueno, 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 bueno Pues no sé cuánto llevo de ruido A ver 77 Vale, podría abrir uno más Y luego darle golpes a todos Creo, eh Vamos a abrir este Que yo creo que me da 85 Uy, hay un par de hielas de castor Me da igual Me da igual Más pistolas Más pistolas Improvisadas Más pistolas Improvisadas Más pistolas Improvisadas Ahí está Vamos, que me muero, hombre Eso solo te lo destruye un dragón Solo te lo destruye un dragón Oye, pues me voy a llevar Alguna de las almas estas Mejores que he pillado Qué sé Que me cuentas Si te llamas Gartrax No lo sé Qué eres Qué eres Dímelo No me importa mucho Pero por comunicarnos De tú a tú Claro que sí Claro que sí Aquí todos son bien admitidos Espera, espera Si a lo mejor aquí hay madera o piedra Hay que dar pistolas Hay que dar pistolas Hay que dar pistolas aquí ¿Cuántas pistolas había aquí, tío? Este cofre lo hemos visto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, que muerto Adicción Adiós por testigo La historia nos ha demostrado Que Que da por eterno Dura lo que dura Dura lo que dura En algunas ocasiones Todas veces dura para siempre A ver si me da para dar entre golpes A todos Me vendría bien A ver aquí donde sacamos la grande Hemos entrado allí por arriba Esperemos a ver ¿Eh? Sí, hay piedra aquí en el suelo Qué demonios El clásico señor Que pone muros de acero Pero no ha recogido la piedra Todo muy Todo muy normal Todo muy normal Esperate a ver Que no sé cuántas achulas me quedan Vale, me queda todavía uno más Que como me equivoque Cuando entra en la acción La achula de hierro La achula de hierro Se ve que Gasta un golpe menos Vale Esta se ha roto Con lo cual a este Vale, le doy un golpe más Pero no lo di más Vale Perfecto Y aquí dos Ya nada más La achula de hierro La achula de hierro La vamos a gastar Vale Vale, perfecto Y luego las otras achulas Las haremos fuera Vale, si nos hacen falta más Y ahora nada Romper aquí A casco porro Y a correr Claro que sí Venga, empezad a romper La, 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 la Vamos, vamos Tiri, tiri, tiri Romper, romper, romper Romper Romper, rasga Bueno, es que aquí A ver Si, si le saco por aquí Vendrá por abajo Bueno, me da igual Ahora de momento es para matar Las dominaciones de estos viajes Me encantan los lunes Venga, rompe Rompe ahí Rompe Rompe Aquí te espero 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 ¡Niades, príe! ¡Hasta la! ¡Uh! Cuídalas bien Sobre todo cuando tienes pocas A ver Vacío Botiquines Comida ¿Esto qué es comida? Resortes Pintura Vale Lo que pasa es que vienes a destruirme Vienes a destruirme Aluminio Prefiero mirar los cofres bien, tío Pilas Vale Creo que hay madera y poco más Pero bueno No me acuerdo Era por aquí, ¿no? Mira, ropa táctica Comida a Tutiplen Voy a ir por líneas, ¿eh? No, eso no lo quiero Esto tampoco He pillado cosas ahí que no quiero Me falta la última línea He pillado cosas que no quiero El aluminio no lo quiero Toneladas, toneladas de aluminio Nada Carne Agua Y más agua, tío Vale, pues aquí lo único que hay son botiquines Si no hay nada más, se la veremos Yo creo que podemos abrir la base La sala esta, ¿no? Esta gorda De aquí Porque las otras son como más pequeñas, ¿no? Mierda La voy a abrir por aquí, tío Vale Porque vengo por aquí arriba Y este es el mejor sitio para abrir, yo creo A ver ¡No! Bueno, hay cofres, hay cofres Pues que he visto ¡Aaah! ¡Abre la entera, tío! ¡Abre la entera! ¡Qué mierda! Mira, mira Tengo la remodelos La mierda esto Esto lo rompo porque no queda bien No queda bien con las cortinas No Vale Podemos romper un cofre por entrada, ¿eh? Y de hecho Con la rama vaya entrando peor, ¿eh? Ay Pues días que no juego, pero Me ha hecho súper tarde ¡No, no, no! ¡Oh, hay pistolas! ¡Pistolas! ¡No, no, no, no! Que hay pistolas Por mí no se van a enterar, desde luego Por mí no se van a enterar ¡Pierda, mierda! Que no Es que Pero que está gastando la hacha de Está rompiendo Ah, es que no sé Me parece la pena Vamos Y otra No, es que Ya veis Los de dentro Divertimento a tope ¿Que me vas a pegar una? Bueno, me pegaré una ¿Qué crees que te diga? Claro, el mensaje anterior a este Que acabas de poner Es el otro El que ha dicho que no te leyera ¡Agua! ¡Agua! Vale, sí, ya lo hemos mirado ¿Podré esquivar en este cuartito? No, chicha No puedes esquivar en este cuartito Estás idiota Me estaba yendo para allá Perdón Pistola, hierro Vale Eh, no he recolocado Bueno, no Hay que recolocar ese cofre Que es un baúl Y no se ve todo Hombre, pues muchas Por ahí las ocultas Nada No, no, no Otra Píllala, píllala Aunque te dé un golpe ¡Píllala! ¡Corre, corre, chicha! ¡Corre! ¡Huya a la frontera! ¡Mierda, mierda! Pues me ha pegado golpes Y llego a pegar de más Edito el vídeo Ya se me ha hecho súper tarde ¡Vamos, botiguines! ¡Venga! La fiesta de los botiguines Agua Bueno, espérate Pero esto hay que recolocarlo, tío Vale, hay que recolocar el tercero por arriba, ¿vale? Vale Hemos dicho que este hay que recolocar Vale Hay que recolocar Esa ropa suave se viene con papá Vale ¿Cómo corre el tío, eh? Chicha 2020 Creo que se está mirando así Placa Vale Vale ¡Vamos, vamos! ¡Que lo consigo, que lo consigo! ¡Chicha al torero! ¿Dónde ibas? ¡Vamos! Pico mi guía, Argentina A ver esto, esto De aquí no sé Me lo llevo y ahora lo pensamos Creo que eso no me lo voy a llevar, eh Pero bueno Como no voy a volver a entrar ahí ya De momento lo recojo Y ahora ya Vemos Eso me queda el adelantado A ver lo he rodeado por abajo Vale, sí Me faltan tres pistolas Vale Tres pistolas Te llevarás tú Yo me voy así, eh Yo me voy más feliz Bueno, fijaos que moto, eh Fijaos que moto Ocho pistobazas Y nos hemos llevado ya Ocho armas de fuego, ¿vale? No va a ser el saqueo más grande De armas de fuego que hemos hecho Hasta la fecha Pero... Ojo Bueno, ya lo veis Seguro que quedaban muchas cosas valiosas Porque de las cinco, seis o siete bases O muros que podíamos abrir distintos Solo he abierto dos No era necesario Nada más Porque me he ido lleno de armas de fuego Con ropa SWAT Algunas cositas Más para reciclar Y que nos den cobre Recordad que en la moto Han ido dos viajes enteros De armas de fuego Con lo cual ya han ido Dieciséis armas de fuego ahí Más todas las que llevaba encima Más todas las cosas que he recogido Un saqueo súper rentable Por solo dos de cuatro Ya digo, una pena No haber abierto más Porque seguro que había más cosas Aunque, bueno Tampoco hacía falta Porque ya íbamos llenos De objetos súper valiosos Chicos, os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es súper bendaz Eh... ¡Bienes H!